¡Hola! ¡Soy Dani! Hola Dani, hola Dani, hola Dani, hola Dani Y este es el video sobre el regalo que me trajo el Niño Dios Así es, como todos los años escribí mi carta al Niño Dios con deseos espirituales Sí, no pedí nada material Porque ya tengo todos los objetos materiales que quiero Como este saco color caca que me regalaron mis hermanas Muchas gracias, gracias a ellas De modo que este año le pedí al Niño Dios que me cumpliera uno de estos dos deseos O bien que Santos y Uribe hicieran las paces delante del Santo Padre Y sellaran su disputa con un abrazo de cariño O que el mundo entero reconozca que hay un único equipo rojo que es campeón de Colombia Y no hablo de la América de Cali Con el perdón de los seguidores del diablo Y por seguidores del diablo no hablo de los uribistas Sino del glorioso y siempre antiguo independiente Santa Fe ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Sí, señores Le dije al Niño Dios, vamos por la novena En todos los sentidos Y el Niño Dios se le cantó por el regalo más sano Y me trajo la estrella Digo la verdad Mi papá no quería tener un hijo Quería tener un hincha Por eso desde que tengo memoria he sido fiel al león Mi enfermedad por el Santa Fe llega al extremo de haber heredado De Guillermo Lachiva Cortés Difunto expresidente santafereño Y mi cuasi abuelo La piel de Monaguillo una vez pasó a mejor vida en el zoológico de Santa Cruz Una vez pasó a mejor vida Monaguillo, quiero decir Y la terminé colgando en esta pared con el riesgo de terminar pareciéndome a Pablo Ardila Que no era un león, sino un lobo Tenía hasta cabezas de elefante colgadas en su sala Una ofensa para mi familia El fútbol es cosa seria Bien dicen que uno puede cambiar de profesión, de esposa, incluso de género Pero de equipo de fútbol nunca Existe el caso de Samuel Moreno, por ejemplo Que antes de ser un político del polo Era una señora muy decente de la ANAPO Una señora a la que incluso llamaban con el alias de la doctora Pero ya desde esa época Samuel era aficionado a millonarios O aficionada, según se vea Cosas de la ideología de género El hecho es que siempre he sido del expreso rojo Y atravesé décadas enteras de derrotas sin perder el sentido del honor Ni el sentido del humor Porque a veces parecíamos en realidad un circo Aunque un circo lleno de leones Pero el Santa Fe de ahora me malacostumbró Y como ya cumplíamos un año sin ganar un campeonato Le pedí al niño Dios que me trajera la liga de diciembre Siempre me han gustado las ligas, las rojas Y con tal de ganar le iba a pedir al único presidente Pastrana que ha hecho algo Hola, soy César Que si era necesario contratar a personajes de la vida nacional A las autodefensas uribistas A Ordóñez para que desbordara por la ultraderecha A Petro para que improvisara por la izquierda A los Jaramillo de Interbolsa para que robaran marcas Entre otras cosas Estaba dispuesto a pedir asesoría a Peñalosa para obtener el título Que a estas horas es el único título que tiene A recibir el apoyo de la torcida del polo Es decir, de alias La Doctora Meter a la titular al contratista Carlos Collins Que es tan bueno para hacer túneles O a Vargas Lleras Que es capaz de asociarse con quien sea en la mitad de la cancha O a contratar a alguien de la high bogotana Un publicista, un periodista, un político Para que metiera pases largos como cuando van a las fiestas Y dejar la banca en manos de Sarmiento Angulo Otra vez Es de verdad Incluso pedir que contratáramos nuevos entrenadores Santiago Uribe Para alinearlo a los 11 jugadores sino a los 12 apóstoles O el famoso senador Merlano Muy bueno para jugar como volante Y levantar la copa Pero ya teníamos al mejor técnico Hola soy Gusti Profe que es lo mejor de ser santafereño El corazón y la garra Y teníamos también al hombre más brillante de nuestro fútbol Brillante en todos los sentidos Hola soy Omar Un hombre que filtra balones Como el hacker de Zuluaga Campañas Mi verdadero dios del fútbol Omar que es Santa Fe para ti Que es Santa Fe en una palabra Mi vida Y no necesitábamos a los políticos de la U Porque para el tapen tapen ya teníamos una estrella Hola soy Leandro Leandro Que es lo mejor de Santa Fe Pasión Que es lo que nos identifica Y no necesitábamos la cara de Santos Porque para hinchadas impresionantes ya tenemos la mejor La mejor De modo que el pasado 18 de diciembre ya todo estaba listo para que el niño dios me trajera mi regalo de navidad Esta vez no quisimos comer gallina Gallina azul si no lechona Y ganamos la novena estrella Y celebramos el triunfo como nunca Por eso revenderé los regalos que me dieron Muchas gracias muy bonito el suéter de verdad Me aguiaré con marcas llevas Compartiré banca con Sarmiento Albulo Y tendré mucha plata Hola soy Anderson Y seré millonario 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 pero de Santa Fe Siempre y cuando compres mi puto libro Suscríbete en el botón O te doy un contorno Y aquí puedes ver todos los videos otra vez Déjame tus comentarios Esta estrella es para la hinchada 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 Para la hinchada